Para que se realice una selección justa de los candidatos que serán propuestos al Congreso Nacional aspirando una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, organismos de sociedad civil proponen que actuales funcionarios judiciales que se autopostularon para una reelección deben de recibir una evaluación particular que permita una justa selección. Así lo establece Lester Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la ASJ. El actual magistrado Edgardo Castro sostiene que su vida y profesión son intachables, que cumple todos los requisitos de ley, por lo que se motivó a buscar la reelección a una judicatura. Observador de la conducta humana dentro de las normas de la dignidad humana, tanto en mi vida privada como en mi vida profesional. De tal manera que considero que lleno esos valores y eso pues me llama a intentar ser nuevamente de la Corte Suprema de Justicia. Además que considero que tengo ya muchas iniciativas planteadas al pleno de esta actual Corte Suprema que por razones de tiempo no van a ser analizadas. El titular de la actual Corte Suprema de Justicia, de quien también se había rumorado buscaría una reelección a una magistratura, considera que la reelección es una opción personal apegada a derecho para los actuales magistrados. No, es una decisión eminentemente de carácter personal, a mi juicio. Entiendo que ellos han valorado cada una de las circunstancias que atañen a sus personas, a sus desempeños y han creído que tienen no solo los requisitos constitucionales, como ya se verificó en el proceso anterior, sino los méritos y la interesa necesaria para llevar a cabo en una nueva gestión, si la Junta Nominadora y el Congreso así lo deciden, sus actividades también como por segunda vez como magistrados de la Corte Suprema. En reiteradas ocasiones, este tipo de acciones que solo buscan perpetuarse en el poder han sido criticadas por diversos organismos de sociedad civil. Tal es el caso del Consejo Nacional Anticorrupción, que a través de su directora ejecutiva Gabriela Castellanos lamenta la injerencia de los partidos políticos en esta selección. Sí creo también que tenemos un proceso débil y que precisamente los intereses desde el Congreso Nacional para que sus magistradas y sus magistrados queden conforme a componendas de partidos políticos y económicos, eso se puede dar. Los expertos han reiterado que se deben estar pendientes del accionar de la Junta Nominadora para saber cómo procederá en el caso de los actuales magistrados que buscan su segundo periodo. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Edi Romero.